RINCONADA DEL DESIERTO Lentamente las aguas se deslizan por el tranquilo caos El río es apacible Trae la música de los pájaros y los pinos de la sierra Él sabe del canto del gilguero y del arrullo de las mansas palomas del boscaje Hay fragancia sutil de madres selvas Las sombras de los árboles dan al lugar frescura RINCONADA PARA SOÑAR Y dialogar a solas con la vida Que pasa y que no vuelve sin que podamos detener su avance Una breve capilla que los años han hecho venerable En ella un Cristo Que por dos centurias divinamente sabe Del amor de sus hijos, de sus lágrimas y sus hondos pesares El doctor Figueroa Suelto a la dádiva Y corazón gigante Puso su empeño para dar a todos este lugar Donde elevar plegarias al viejo Cristo Que en olvido grande Se encontraba a extramuros del poblado Rinconada tranquila del desierto Donde el alma disfruta Del cantar de las aves Del amor de las aguas que caminan Por anchuroso cauce Taimeo Camino de Taimeo Guija y Chinapo Hay caminito amargo Poco a poco te trepas a la loma Sin sentir el cansancio A Bocaneo y Queréndaro Contemplas tendidos apacibles en el llano Camino de Taimeo Fresco de brisas Ya perdiste lo amargo Pasas por los pinitos Y adelante te asomas al calvario Y te detienes al bajar la cuesta Por platicar un rato Con el breve rosal que te perfuma Mi sueño en el cercano Ay, caminito de Taimeo Que dulce te vas poniendo a ratos Llegas al caserío Y si quiero Me llevas hasta el atrio Donde un cedro levanta su esqueleto desnudo y centenario Al azul repulgente de los cielos Y las ramas de un fresno corpulento Brindan sombra y descanso También puedes llevarme hasta el paraje Donde se encuentra el baño Que nace de la entraña de la sierra Tibio, sabroso y claro Dicen los indios que don Carlos V Se lo dio de regalo Si voy a Santa Cruz También me llevas Pasamos junto a frágiles cercados Que se derrumban de fragancia y rosas Y las aguas que mojan tus orillas Te brindan el arrullo de su canto O me llevas también entre los pinos Sinuoso y aromado Al bello caserío de la parra Lindo cual navideño nacimiento Y a los altos picachos Donde vive muy cerca de las nubes Entre pinos robustos y frondosos Tranquilo, el carpintero Eres en las alturas de los montes Un senderito fresco y perfumado Me gustas por hermoso y apacible Camino de Taimé Guija y Chinapo Pinos, rosas y trinos Caminito Mi caminito dulce Mi caminito amargo Amor y Chinapo Goms, si mi caminito lagga Seguido, caminito bucán Amor y Chinapo Y Chinamo ¿Si? ¿Do que? ¡Ya tú? ¡No! ¿Bueno, bien! ¡No! ¿Bueno, bien! ¡No! ¿Bueno, bien! ¿Bueno, bien! ¿Bueno, bien! ¿Bueno, bien?